Lección 16. La Huasteca Veracruzana. La Huasteca Veracruzana limita al norte con el estado de Tamaulipas, al sur con la región de Tonacapan, al este con el Golfo de México, al oeste con la región de la Sierra de Huayacocotla y los estados de San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla. El paisaje de la Huasteca es llano, con algunas colinas, montañas de baja altura. Solo en la parte central se encuentra la Sierra de Tantima, donde hay bosques de pino amenazados por la deforestación. Su clima es cálido, húmedo. La vegetación de la región está compuesta por grandes superficies de pastos y árboles como cedro, chijol, chaca, palorosa y hojite. En los bosques y campos huastecos vive una rica fauna silvestre compuesta principalmente por conejos, coyotes, mapaches, patos, cuervos, sopilotes y lechuzas. Algunos de estos animales son aprovechados por los lugareños en su alimentación, otros ayudan a los agricultores, pues se alimentan de insectos y roedores que dañan los cultivos. Sin embargo, la caza desmedida y la destrucción de los bosques han ocasionado que algunos de estos animales sean cada vez más escasos en la región. La gente de la Huasteca se dedica sobre todo a la agricultura y los cultivos principalmente son maíz, frijol, plátano, naranja, tabaco y la caña de azúcar, que se industrializa con los ingenios de zapuapita en el higo y el higo. Y es necesario mencionar también la siembra de zapupe, del cual se extrae una fibra empleada para elaborar cuerdas, morrales, costales y otros productos. Los ríos, Tamecí, Pánuco, Tuxpan y Casones y las lagunas como la Chairel, Pueblo Viejo, Tamigua y Tampamachoco son productores de camarón, ostión, mojarra, róbalo y otras especies. La Huasteca es una región principalmente llana, cubierta de pastizales que favorecen el desarrollo de la ganadería. Esta actividad económica es particularmente importante por la producción de carne, leche y la elaboración de artículos de piel, como semillas de montar, chamarras, cinturones. Destaca la cría de ganado, cebú, especie bien adaptada al clima de la región. Buscan este mapa, perdón, buscan esta sopa de letras, los productos de la Huasteca. También localizan el mapa de la región donde se produce, ostión, camarón, zapupe, cebú, petróleo y azúcar. Por su extenso litoral y la presencia de varias lagunas costeras, la pesca ocupa un lugar importante. Tamihuá, Tuxpan y Casones son puertos pesqueros. Tamihuá destaca por su producción de camarón y ostión. En la Huasteca también se explotan petróleo y gas. Los principales campos petroleros se localizan en Álamo, Cerro Azul y Naranjos. Los centros de población más importante de la región son Pánuco, Azuluama, Tempoal, Tantoyuca, Naranjos, Cerro Azul, Tamihuá, Chicontepec y Tuxpan. También hay comunidades con poblaciones huasteca, otomí y náhuatl. Calaco, mi tierra, es un pueblo náhuatl y no es el único lugar donde hay población indígena. En la región huasteca se conservan muchas tradiciones. El huapango, el carnaval, todos santos, la fiesta, titulares y patronales, la danza de los chules de Osuluma, los viejos de Tempoal y la malinche de Tamihuá, el día del niño perdido, es una hermosa costumbre practicada en Tuxpan, donde también se lleva a cabo una exposición nacional ganadera. Observa el mapa de la huasteca y localiza los ríos, las ciudades y puertos más importantes. La región de la huasteca está ubicada al norte del estado. En general, su relieve es llano y su clima cálido húmedo. Sus ríos principales son Tamesí, Pánuco, Tuxpan y Cazones. Sus lagunas, las de Chairey, Pueblo Viejo, Tamihuá y Tampamachoco, unos y otros son importantes por su producción pesquera. Otras actividades económicas son la agricultura, la ganadería y la extracción de petróleo. Las ciudades principales son Pánuco, Tantuyuca y Tuxpan. Hay población indígena, huasteca, náhuatl y otomí. Entre las comidas típicas que han dado fama a la huasteca están el sacahuil, un tamal grande de carne de cerdo o pollo, los bocoles, el pasca y las enchiladas de pipián. La agricultura, la ganadería y la pesca son actividades importantes. ¡Gracias!